Te echo de menos ya por la mañana Cuando siento helada Tu parte de la cama Echo de menos el beso antes de marcharte La guerra de almohadas Y tus besos interminables Ven, que ya no tengo dudas Que la vida es más dura Si no te puedo querer Ven, que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Te echo de menos cuando tengo miedos Cuando llueven premios Cuando me vengo abajo Y vuelo por las alturas Echo de menos los paseos Viajar juntos, leerte a oscuras Y que compartas mis locuras Ven, que ya no tengo dudas Que la vida es más dura Si no te puedo querer Ven, que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Escúchame Que el tiempo todo lo cura Que tu amor quemó mis dudas Que aún nos queda el tanto por hacer Ven, que ya no tengo dudas Ven, que ya no tengo dudas Dejo despierta la luna Dejo despierta la luna Por si olvidas de volver Ven Te echo de menos ya por la mañana Te echo de menos ya por la mañana